Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin rencor, que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia, que no es de amor ni gloria Porque es así, porque no hubo comprensión, ni un poco de calor Ni en ti ni en mí, hablar, que podemos hablar Si todo está dicho ya Si tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingir de amor Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Mentir fue nuestra historia, que no es de amor ni gloria Porque es así, porque no hubo comprensión, ni un poco de calor Ni en ti ni en mí, hablar, que podemos hablar Si todo está dicho ya Si tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingir de amor Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Palabras son